Bueno, a continuación una canción del maestro Jorge Villamil en ritmo de vals al sur. Miran los cerros en la lejanía, paisajes de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río, me dice hasta luego, yo le digo adiós. Azules se miran los cerros en la lejanía, paisajes de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río, me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur del Cerro del Pagande, entre chaparrales y alegres amares, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur del Cerro del Pagande, es a la tierra bonita, la tierra del Huila que me vio nacer. Al sur, al sur, al sur del Cerro del Pagande, es a la tierra bonita, la tierra bonita, es la tierra bonita, es la tierra bonita, es la tierra bonita, que me vio nacer. A mí me arrullaron, sones de tambores, y aspiré en el aire, aromas del mayo. Yo aprendí del ritmo, de los sanjuaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur del Cerro del Pagande, es a la tierra bonita, es la tierra bonita, que me vio nacer.